Cada momento en la vida es hermoso y espectacular, pero en la vida de los lectores no hay nada más especial que tomar un libro nuevo en nuestras manos, quitarle su plástico, abrir sus páginas por primera vez, sentir el aroma de sus hojas, poder sentarnos, apreciarlo y en una sola sentada, terminar el libro. Pues déjenme presumirles que eso me acaba de pasar, por eso es que decidí hacer esta reseña. No se diga más y vamos a comenzar. El libro por excelencia que traigo para todas y todos ustedes es del maestro del terror Stephen King y no les hablo de ningún otro que de Elevación. Publicado en noviembre de 2019, pertenece al género de ciencia ficción, pero es un libro sumamente reflexivo y demasiado emotivo, así que lo recomiendo ampliamente para quienes apenas están comenzando con Stephen King y sin duda para todos los ávidos amantes de este gran autor, creo que nos permitirá experimentar un cúmulo de emociones, que dicho sea de paso no son muchos los libros de este autor que nos llevan a una emotividad tan tremenda, este relato corto porque son únicamente 170 páginas y ahí nos damos cuenta de la calidad que tiene Stephen King al escribir relatos cortos, porque si bien es cierto la mayoría de los libros de este autor son sumamente amplios, las historias son muy largas, las descripciones de los personajes son sumamente intensas, pero en este relato corto como en otros tantos, él nos permite ver la calidad en su escritura. ¿De qué trata este libro y por qué desde mi muy particular punto de vista considero que es un libro elemental para leerlo en cualquier momento y sobre todo en estos tiempos de contingencia y confinamiento, en donde el ser humano se acerca a un estado de reflexión continua que permite generar cambios positivos a nivel personal, familiar, interpersonal y sobre todo a nivel sociedad y en el mundo entero? Por ello es que un libro como estos, escrito con bastante calidad, en donde se presenta una analogía moral por medio de una fábula humana que nos permite viajar en ese momento reflexivo en donde nos damos cuenta que el ser humano es más que un simple objeto, es más que sólo un número, es más que un simple registro en algún trabajo, en alguna escuela, en alguna institución, es más que únicamente un pequeño porcentaje en las estadísticas mundiales, los límites emocionales que llega a tocar esta obra son inefables. De la misma forma podemos darnos cuenta de algo inevitable. Creo que la mayoría de nosotros amamos muchísimo a este autor y al darnos cuenta que en esta obra, él está hablando de una manera poética y con una prosa excelente, el tema de la muerte, y abordando un tema que él ha tocado en muchísimos de sus libros, pero que nunca lo había tocado desde esta perspectiva, de una perspectiva tan reflexiva, lo cual permite comparar aquellos libros que en momentos cruciales de su vida escribió. Podemos comparar el cementerio de animales, en donde después del accidente en el que estuvo a punto de perder la vida uno de sus hijos, él se basó para crear a sus personajes. De la misma manera podemos darnos cuenta en el libro de Cuyo, que él ni siquiera se acordaba cuándo escribió ese libro por la etapa de adicción que él estaba pasando. De igual manera podemos darnos cuenta cómo el resplandor nos deja ver esa etapa de alcoholismo en la que él estaba atravesando, y Doctor Sueño, escrito mucho tiempo después, también nos deja ver con una claridad profunda cómo él estuvo afrontando esa problemática y él pudo salir adelante para después poder darle y ofrecerle algo increíble a su familia. Hoy por hoy no podemos dejar a un lado que Stephen King ha retratado parte de su vida, si no es que toda su vida o hasta cosas más profundas que ni siquiera pudiéramos entender de una forma tan clara y tan eficaz, siendo entonces toda su obra una autobiografía gigantesca de su mentalidad, sus sueños e imaginación. Por ahí es que esta obra me permitió ver cara a cara esa realidad que no quisiéramos darnos cuenta que existe, pero que no podemos ocultarla tampoco. ¿Por qué? Porque Stephen King ya no es un muchacho joven. Nuestro maestro del terror ya nos está avisando poco a poco, no hay muchísimos libros por escribir. Ahora, no porque él no quisiera escribir, yo creo que si pudiera vivir muchísimos años son los... el mismo tiempo que él estaría ofreciéndonos más y más y más libros. Hoy muchos se desesperan porque dicen, es que King escribe y escribe y no me da tiempo de leer tantos libros. Creo que es momento de aprovechar que él sigue escribiendo, de aprovechar que aún lo tenemos aquí, porque va a llegar un momento en el que él vivirá una elevación. A nuestro King no lo pudo vencer una camioneta, tampoco fue vencido por los vicios o todas las problemáticas en las que él ha sido inmerso. Nuestro King está trascendiendo cada día más y más. Bueno, ya me puse muy emotivo, pero es porque acabo de leer la obra justamente hace unos minutos. Terminé de leer el último capítulo, me lo leí en una sola sentada, no pude parar de leerlo. Son solo 170 páginas, no fue muy difícil, pero el final me dejó realmente apasionado y muy reflexivo. Por eso es que quería compartirles el momento ahora mismo. La historia que le da vida a esta gran obra transcurre en Castle Rock, en donde nuestro personaje principal, Scott, un tipo de 1 metro 90 con 120 kilos, o sea, un tipo fortachón, comienza a experimentar cambios en su vida y en su cuerpo de una manera inhóspita. Ahora, esto se los voy a explicar rápidamente. No voy a dar spoilers porque quiero que ustedes se vayan emocionando conmigo, o tanto como yo. Pero nuestro amigo Scott se da cuenta que algo raro está pasando con su cuerpo. Él va y se pesa en una báscula que tiene casera y percibe que poco a poco está pesando menos. Ahora, eso es algo que mucha gente puede estar enfrentando en todo momento cuando la diabetes, el cáncer o alguna otra enfermedad, qué sé yo, hay tantas hoy que atañen al ser humano, pero los hacen que pierdan ellos peso, que su cuerpo empiece a cambiar, comiencen a disminuir detalles, pero él no está enfermo o al menos no nos es presentada una enfermedad física o que se puede explicar de una manera científica. Pero él comienza a sentirse extraño, entonces por ello es que la analogía en este momento es muy importante, pero él se da cuenta que su ropa le sigue quedando, que se puede mirar cara a cara en el espejo, puede verse de cuerpo completo y nada físicamente en él está cambiando. ¿Por qué? Porque únicamente en donde se da cuenta que hay cambios es en su peso. De momento ve todo normal, pero empieza a darse cuenta que cada día son más kilos y más kilos los que él va perdiendo y después de pesar 120 kilos ya casi le está pegando a los 100 y va bajando más y más, entonces él comienza a tener incertidumbre, él comienza a tener miedo y quienes hemos convivido con personas que han tenido enfermedades nos damos cuenta y más cuando estas personas ya son de la tercera edad, nos damos cuenta cómo a ellos les da pena compartir lo que están sintiendo. Por ello es que de entrada ese principio me hizo reflexionar ante mis seres queridos y darme cuenta que hay personas que ya están experimentando cambios en su físico que los hace reflexionar si su vida ha valido la pena, si lo que han hecho realmente ha sido lo que ellos querían y si ellos tendrán a alguien que los pueda apoyar en esos últimos momentos. Entonces él hace una reflexión y dice, ¿con quién puedo acercarme? ¿A quién le puedo decir? No quiero ir a un hospital, quiero ir con un amigo. Entonces él corre y busca a uno de sus amigos que es un doctor retirado y es el Dr. Bob y aquí también nos damos cuenta cómo ya Stephen King nos va narrando la vida de personajes que muy probablemente sean esas personas o sea el reflejo de esas personas con las que hoy está conviviendo porque a ciencia cierta no sé cómo Stephen King esté de salud pero creo que al darnos cuenta que este tipo de personajes entran en sus nuevas obras nos damos cuenta qué tipo de convivencia y en qué contexto se está desenvolviendo él. Entonces nuestro amigo Scott le dice a su amigo Bob ¿Sabes qué? Me siento extraño, algo diferente está pasando en mi vida, en mi cuerpo creo que necesito confiar en alguien para que me puedan explicar qué está sucediendo alrededor de mi vida. Entonces Bob le dice, ¿sabes qué? Tranquilo, no pasa nada, vamos a ver qué te sucede. Bob, su amigo, el médico retirado, tiene muchas cosas en su casa que le ayudan para que él pueda darle una atención a su amigo Scott entonces saca una báscula y lleva a cabo el protocolo que cualquier médico realizaría o realiza antes de atender a cualquier paciente entonces se da cuenta que en efecto él tiene menos peso del que ya sabían que tenía que eran los 120 kilos. Pero es ahí cuando le dice a su amigo Bob Mira, yo estoy pesando lo mismo, traiga o no traiga ropa cargue o no cargue cualquier otra cosa llega un momento en el que cargue unas pesas también y las pesas pierden su peso y nos damos cuenta entonces de este fenómeno paranormal Ahora, este no es un libro de terror pero esto no quita que haya sucesos paranormales Este hecho sobrenatural no tiene ninguna explicación no hay en algún momento en el que se nos diga paso por paso, punto por punto de qué se trata este tipo de enfermedad, problema o a qué se está enfrentando nuestro amigo Scott pero su amigo Bob le dice Oye, yo ya no sé qué hacer no sé qué tienes eso es inexplicable las cosas que tú tocas están perdiendo peso y de hecho llega un momento en el que él toca a personas y las personas sienten como si estuvieran en un juego mecánico como si viajaran en una montaña rusa se encontraran en la parte cúspide y bajaran rápidamente y quienes hemos experimentado cosas así nos damos cuenta que wow, se siente muy brutal yo me ponía a pensar en aquellos momentos en los que íbamos en el coche con la familia o en alguna camioneta en donde sea de viaje y había una rampa en la carretera y sentíamos que el estómago se nos deshacía o se nos salía por la boca entonces ese tipo de emociones sentían las personas que tocaban o a las que tocaba Scott entonces eso no tenía ninguna explicación su amigo Bob le dice sabes que tenemos que hacerte más estudios tenemos que llevarte un hospital debe atenderte gente profesional pero Scott le dice para, para, para y aquí de nuevo me volví a acordar de familiares o de personas que ya no están con nosotros que en algún momento de su vida dicen sabes que a mí ya no me lleves un hospital yo ya no quiero estar entubado no quiero que experimenten conmigo no quiero sufrir yo quiero morir en casa y eso es sumamente brutal pero es una realidad creo que quienes tengan en este momento familiares enfermos o quienes hayan pasado por situaciones similares van a darme la razón porque hay muchísimas personas que llegan a un punto en el que dicen ya no quiero sufrir ahora Scott todavía no estaba como con una enfermedad mortal porque ellos ni siquiera sabían cómo explicar lo que estaba pasando pero esta analogía permite que nos demos cuenta que Scott sí se daba cuenta que probablemente este era un relojito que iba contando los últimos minutos de su vida de su existencia qué sé yo es ahí donde Scott le dice sabes que yo no quiero ser un conejillo de indias esto es inexplicable lo que van a terminar haciendo conmigo es llevarme a un lugar en donde estén experimentando estén cuidándome no me van a dejar salir si esto es sobrenatural le dijo su amigo Bob probablemente hasta te van a pagar pero Scott dijo yo no quiero nada de eso déjenme vivir en paz yo quiero seguir viviendo una vida normal vamos a mantener el secreto solo lo sabemos tú y yo no quiero que se lo digas a nadie más pero en estos cambios físicos que él estaba experimentando físicos pero de una manera sobrenatural él también comienza a tener cambios emocionales en donde él se da cuenta poco a poco como la sociedad en general específicamente en Castle Rock no convive con todas las personas que hay muchísima gente que prefiere vivir únicamente su vida y no le importa cómo estén viviendo los demás él llega a tener una discusión con un matrimonio de dos mujeres lesbianas que no son bien vistas en su pueblo y que la gente no las quiere ellas son emprendedoras acaban de abrir un restaurante mexicano y eso me encantó muchísimo porque yo soy mexicano aunque después hicieron referencia que su comida más parecía cubana que mexicana pero el restaurante tenía temática mexicana te lo describen foquitos con cactus la pared amarilla wow eso es realmente impresionante esa descripción a mí me encantó yo quería que Stephen King le siguiera porque nos tiene acostumbrados a ese tipo de descripciones pero no no lo describe bastante sin embargo me encantó cómo representan ese gran restaurante de esta pareja del matrimonio de dos mujeres lesbianas el restaurante lleva por nombre el Santo Brijol se me antojó comer ahí creo que ese es un detalle muy muy increíble se van a sorprender cuando lleguen a ese momento a ese punto de esta lectura pero este matrimonio era muy criticado sumamente observado etiquetado había gente en Castle Rock que no las querían para nada que comploteaban para que ese restaurante quebrara y en efecto no tenían clientes no sabían qué hacer nos menciona como hay momentos en Castle Rock en donde no van a tener venta ningún negocio porque vienen las heladas las nevadas y ahí me recordaba aquel instante en donde en el libro del resplandor el Overlook necesitaba tener un cuidador por mucho tiempo porque las nevadas son sumamente brutales entonces todo el mundo tenía miedo porque la crisis se avecinaba y entonces este matrimonio tenía mucho miedo inmenso temor porque si no tenían buenas ventas ellas no iban a poder soportar la crisis el negocio iba a quebrar y tendrían que cerrar el santo frijol Scott en primera instancia había tenido problema con ellas porque sacaban a pasear a sus perros y los perros defecaban en el patio de Scott entonces un día Scott les fue a reclamar se terminaron peleando pero él se dio cuenta que eso iba más allá que él no debía actuar así que estaba pasando un momento crucial en su vida en donde algo diferente él estaba experimentando y eso tendría que traer consecuencias también en sus emociones entonces él fue pidió disculpas terminaron haciendo una apuesta vivieron una carrera increíble él se dio cuenta que lo que estaba viviendo le permitía hacer cosas sobrenaturales mientras todo esto está pasando cada vez él va pesando menos va pesando menos va pesando menos su amigo el doctor retirado le dice oye cómo va el ritmo de tu peso y él le miente y aquí nuevamente me acordé de la gente que está enferma y que no dice dónde le duele o cómo está porque hay gente de la tercera edad que es demasiado fuerte o no sé si de qué manera llamarles pero no confían plenamente en todas las personas yo conocí a una persona que se fracturó el brazo y no quería decirle a nadie porque tenía pena y no quería ser una molestia o una carga para las demás pero en ese momento Scott él estaba perdiendo peso de una manera gigantesca pero no le decía la verdad a su amigo Bob entonces cuando viven esa carrera que les platicaba no les quiero contar quién ganó o qué estaban apostando porque eso quiero que ustedes lo vivan que se emocionen tanto como yo sin embargo el peso cada día iba disminuyendo y el peso entonces representaba que en algún momento él se quedaría sin pesar absolutamente nada entonces la gente que tenía a su alrededor porque poco a poco fueron más los que comenzaron a saber ese secreto tenían miedo porque querían a Scott y se daban cuenta que Scott todo lo que tocaba así provocaba un boom increíble que hacía que se le revolvieran las tripas pero al mismo tiempo en donde él ponía sus manos o en donde él ponía su mirada en donde él llegaba a donde él fuera él producía cambios increíbles en su sola presencia él sacaba lo mejor de todos a pesar de ser tan poquitas páginas llega un momento en que la empatía con Scott es tan grande que quisiéramos correr a abrazarlo correr a decirle algunas palabras poder verlo cara a cara imaginamos su rostro la reflexión por la cual él está pasando imaginamos como a su alrededor las personas que están mejorando sus vidas le terminan agradeciendo a él por todo lo que ha hecho por ellas pero todo esto es una escalerita que nos va llevando paso a paso al final y si hablamos del final es un momento apoteósico por completo porque créanme son pocos los libros que me han hecho llorar son pocos las lecturas que me han hecho realmente suspirar que llega un momento en que te pierdes por completo la disfrutas al instante sales de tu casa y quisieras por un momento voltear hacia arriba y darte cuenta que la lectura que acabas de vivir es algo real algo palpable este libro lo consiguió este libro realmente es emocionante este libro realmente lo recomiendo no se queden con las ganas quisiera decirles más cosas quisiera darles más detalles pero sé que ustedes lo van a leer y sé que se van a emocionar tanto como yo si ya lo leyeron platíquenme qué les pareció si les gustó díganme por qué les gustó si no les gustó también explíquenme por qué no les gustó si entendieron otras cosas totalmente diferentes a lo que yo sentí creo que eso es increíble porque cada lectura te ofrecerá algo distinto a mí me hizo reflexionar a mí me hizo suspirar a mí me hizo vibrar pero creo que la reflexión más grande a la que me llevó fue el darme cuenta que hoy tenemos Stephen King y que no solo lo tenemos a él hoy tenemos a muchísimas personas a nuestro alrededor que poco a poco están pesando menos y esto de una forma poética o en una analogía que con mucha madurez debemos tomar hay que aprovechar el día a día hay que aprovechar a las personas que tenemos a nuestro alrededor hay que aprovechar a quienes aún tenemos con vida y sobre todo hay que vivir la vida al máximo Scott vivió una elevación Stephen King poco a poco está trascendiendo en esa elevación nosotros debemos trascender pues amigas amigos hasta aquí la reseña de este día espero que haya sido de su agrado no olviden suscribirse activar la campanita para que las notificaciones les lleguen en tiempo y forma si no están agregados al club de lectura de Rodo agréguense ahora mismo les dejo todos los links de mis redes sociales en la cajita de la descripción y no lo olviden yo soy Rodo y este es su canal es su canal es su canal Gracias por ver el video.